Bueno, bendiciones para todos en esta noche, gracias por estar conectados en esta clase, es una clase de escatología. Lo primero que hicimos fue hablar acerca de qué es la escatología, por qué es importante, qué es lo que estudia, los acontecimientos futuros que están escritos en la palabra del Señor que tienen que ver con los últimos tiempos. Hablamos acerca del libro de Daniel, que es un profeta mayor, cuáles son las características de Daniel, qué pasó en su vida y por qué es tan importante para este tiempo actual. Como ustedes recuerdan, cuando Salomón fue rey, hubo un momento en el que él cayó en el pecado de idolatría, de desobediencia. Dios se le apareció y le dijo que dejara su idolatría, de lo contrario tendría sus propias consecuencias, ¿verdad? Así que Salomón no quiso hacer caso y Dios le dijo que sus descendientes por el momento no iban a gobernar a Israel, sino que lo haría uno de sus servidores. Eso lo vimos el semestre pasado, donde estuvimos estudiando parte del Antiguo Testamento. Así es que Israel es dividido en dos partes. Las tribus del norte, que reunieron diez tribus, ¿cierto? Con Jeroboam y las tribus del sur, que fueron dos, al gobierno de Jeroboam. Las tribus del norte hicieron lo que desagrada a Dios. Y de esta manera Dios permitió que como juicio o castigo viniera el imperio asirio para que los tomara cautivos hacia el imperio asirio y estuvieran ahí. Y de ahí muchos de ellos fueron dispersos a la nación. Son los judíos que hoy día nosotros vemos que están regresando a Israel. Las tribus del sur hacen referencia a la tribu de Judá y una parte de la tribu de Benjamín. Recuerde que no es contada los levitas, porque los levitas no tuvieron territorio, que vienen desde Moisés y Aarón, ¿cierto? Y quien Dios dijo que esa tribu era la que serviría dentro de su templo, ellos estaban ahí en Judá porque servían precisamente al Señor. Tiempo más adelante, Dios permite que por la desobediencia de Israel, las tribus del sur sean llevadas como cautivos, ¿cierto? A Babilonia. El rey que estuvo al frente de ese imperio fue Naucodonosor. Y en las clases pasadas, o sea, no voy a entrar a darles, que si ustedes nos resumen para la gente nueva, como para enfocarlos en qué vamos a empezar a hablar. Ellos fueron llevados cautivos a Babilonia y usted encuentra en el libro de Daniel que Naucodonosor fue un rey, vino tres veces a atacar a Israel. Una primera parte se llevó a los jóvenes, los más fuertes, la gente más pudiente, más influyente, más inteligente, y los metieron dentro de su gobierno. Muchos de ellos fueron inteligentes y empezaron a servir al rey, ¿verdad? Y ustedes leen en el capítulo uno de Daniel cómo a estos jóvenes les fue cambiado su nombre. Ellos se propusieron no contaminarse con la comida del rey, pero finalmente, después de un entrenamiento, se cree que de tres años ya estaban listos para empezar a servir. Viene luego nuevamente Naucodonosor, ataca Jerusalén, se lleva más de diez mil personas, el resto de la población, los lleva a cautivos, luego vuelve por tercera vez y lleva ya el remanente que habían y finalmente destruye el primer templo que levantó Salomón. Dios permitió que ellos estuvieran cautivos durante setenta años en Babilonia y Dios lo había advertido a través del profeta Jeremías, ¿cierto? Las razones por las cuales Dios permitió eso, porque Israel desobedeció, Israel buscó otros ídolos. El Señor le había advertido que no lo hicieran, que buscaran y llamaran a Dios. Él fue el pueblo que Dios escogió, que Dios se reveló, por lo cual, como lo tomó como su hijo, no hablo de la persona de Jesús, sino en cuanto a un pueblo, por esa razón Dios tiene todo el derecho, número uno, por ser Dios, segundo, por la responsabilidad tan grande que le dio a Israel, porque al que más se le da, más se le demanda. Y como ellos desobedecieron, pues sencillamente el Señor permitió que fueran llevados cautivos a Babilonia. Así que en las clases anteriores, si alguno de ustedes que entraron por primera vez quisiera aprender un poco más de este tema, con muchísimo gusto yo se lo voy a compartir. A partir de hoy continuamos respecto al libro de Daniel y quiero decirle lo siguiente. ¿Me confirman si están viendo la diapositiva? Gracias. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos aquí a encoger un poquito esto para que me puedan ver la presentación. Bien, en cuanto a este libro, quiero decirles lo siguiente, y es que vamos a hablar de los sueños que tuvo Naucodonosor como rey, ¿cierto?, del imperio babilónico y la interpretación que dio el profeta Daniel. Acuérdense que el rey dijo, tuve un sueño y ustedes me tienen que decir, ¿qué soñé y qué significa? Y el que no me diga lo mato. Así que estaban bajo amenaza de muerte todos, incluido Daniel y sus amigos, y Daniel entró a pedirle a Dios, Señor, tú que conoces los secretos, por favor, revelanos qué fue lo que tuvo este hombre. Dinos qué es, así que dime qué es. Así que él entra en ayuno, en oración, y Dios le revela y él va y se presenta y le dice, mire, no mate a la gente, déjeme que yo tengo la respuesta de parte de Dios. Entonces él se presenta y le dice lo siguiente, ¿qué fue lo que soñó? No, cójame ese trompo en la uña, porque usted puede decir, ay, tuve un sueño que vi esto y esto es muy fácil que alguien que tenga interpretación se lo pueda decir. De hecho, cuando usted tiene un sueño, el primero que recibe la interpretación es usted. Pero en este caso, el rey quería probar y Dios, sin duda alguna, Dios estaba en el asunto. Por eso los mismos hechiceros dijeron, eso es imposible, ningún rey le ha pedido que los sabios adivinos, agoreros, cierto, sepan qué es lo que un rey soñó. Eso nadie lo ha pedido y nadie en la tierra lo puede hacer. Efectivamente, era de esa manera, nadie lo podía hacer. Solamente alguien que tuviera la dirección de Dios. Así es que Daniel se presenta y le dice, en su sueño, su majestad veía una estatua enorme de un tamaño impresionante, de aspecto horrible, y la cabeza de la estatua era de oro puro. El pecho, los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, dice, en tanto la otra mitad de barro cocido. O sea, toda la estatua ya la vamos a ver y dice que en la parte de abajo había una mezcla. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies. ¿Cierto? De hierro y de barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hizo añicos, el hierro, el barro, junto al bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. Y dice, el viento barrió con la estatua. Es de esa estatua que quedó nada. Y miren lo que dice, y no quedó ni rastro de ella. Y escuche esto, en cambio, la roca que vio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Muy bien, vamos a mirar lo que significa. Esta fue la imagen que vio Daniel cuando estaba interpretando el sueño y fue lo que soñó Nabucodonosor. Daniel le dice, la estatua, aquí le dice, tenía este aspecto, la cabeza de oro. El oro en la Biblia me habla de la divinidad o de la fortaleza o de la grandeza que puede tener alguien. Es decir, que él estaba diciendo, su reino es un reino, ¿cierto? Muy poderoso, muy importante, muy influyente. Ese reino es el reino del imperio babilónico, de donde estaba Nabucodonosor. Los brazos, usted ve que es el pecho y dos extensiones importantes, plata. Y en la parte del vientre, usted ve bronce, ¿verdad? Tiene que ver con el imperio griego, ¿ok? Vamos aquí, dice que hierro, fíjese que son dos piernas, una y dos. Hierro puro, fuerte, ¿cierto? Para poder destruir las cosas, pues muy apropiado, porque dice que destruye. Y en esta parte hay una mezcla. Esa mezcla es hierro, o sea, firme y barro, que es algo no tan firme y que le da inestabilidad a la estatua. Lo interesante es que la roca cae del cielo. Segundo, nadie la corta. Ella viene del cielo. Es una piedra que cae y golpea los pies y hace que toda esta estatua literalmente se vuelva añicos. Imagínese el poder que tiene, porque usted puede hacer que una estatua se caiga y el hierro no se parte. El oro tampoco. O sea, así será el golpazo que le dio para volverla a nada. Dice que el viento se la llevó. Entonces, habla de cómo Nabucodonosor llegó a ser un rey, ¿cierto? Que estaba en la parte máxima de su carrera. Y cómo esa estatua, en esa parte de oro en su cabeza, hacía notar que era un imperio glorioso. Sigamos. Dice que el pecho, ahora vamos a bajar al segundo imperio. El pecho es de plata, los brazos de plata, ¿cierto? Es el segundo imperio. Quiero decir que el imperio babilónico tuvo un tiempo. Israel estuvo cautivo durante 70 años. En esos 70 años, Dios estuvo con ellos, es decir, con el pueblo de Israel. Y cuando se cumplen justamente los 70, Dios da la orden que ellos tienen que regresar a su tierra, ¿cierto? Y reconstruyen el primer templo. ¿Por qué? Porque cuando fueron llevados cautivos, en la tercera vez que fue Nabucodonosor, destruyó parte de la ciudad, destruyó el templo y hubo cosas que le prendió fuego, pero no quemó del todo la ciudad. Así las cosas. Entonces, vemos que inclusive cuando se llevó esa última parte, dejó a Jeremías. Y es cuando usted lee en el libro de Jeremías que le dice el propio, uno de los comandantes que estaba ahí, ¿te quieres ir con nosotros? Te vamos a cuidar. O decide si te quieres quedar. Lo que quieras, está bien. O sea, eso no lo dijeron a nadie, sino al profeta de Dios. Y Jeremías decide quedarse, ¿cierto? Quedarse ahí. Así es que 70 años después, Dios mismo trae todo su pueblo de Israel de regreso, ¿cierto? A Israel y ellos empiezan a reconstruir. Acuérdense que viene Esdras y lo primero que se reconstruye es el templo. Luego viene Nehemias, se reconstruye la muralla de la ciudad porque Dios primero empieza a actuar desde su corazón y luego desde afuera. Ahora escuchemos que ese imperio, como muchos, tuvo su fin. Y recordemos que el imperio babilónico surgió después del Asirio, ¿cierto? Primero estuvo el Asirio, luego Babilonia. Y después de la Babilonia viene otro imperio. Y entonces hace referencia a la parte del pecho que es plata, ¿verdad? Es glorioso, pero no tanto como el anterior. Tiene un par de brazos y extensiones. Los brazos son extensiones. Y fíjense que es conocido como el imperio Medo-Persa, es decir, dos pueblos, los Medos y los Persas. Ese imperio babilónico cayó en el año 539, ¿cierto? Recuerdan Ciro en una de las clases anteriores con Janelis hablábamos como cuando Dios empieza a restaurar a Israel. En Isaías 45 le dice, mira, Ciro, aunque tú no me conoces y Dios le dice que tú eres mi siervo y le dice lo que va a hacer. En otras palabras, cuando Dios quiere hacer algo sobre la vida de alguien, puede usar un impío, puede usar un creyente, o si es necesario, quitar al mismo diablo de ahí con tal de que hacer la voluntad sobre la vida de alguien. Y encontramos como este imperio Ciro, ¿verdad? Se levanta como rey de ese imperio. Y vemos que estaba buscando conquistar mucho más territorios, pero tiene un motivo religioso. Una de las religiones que él profesaba era el zoroastrismo. No me quiero detener ahí en eso porque hablamos también de esto en la clase de los imperios anteriores. Entonces, Ciro creía en que en medio de todos esos dioses a los cuales ellos consultaban, el dios de Israel era un dios especial, ¿cierto? Por eso, movido por el Señor, decide emitir un decreto para que vayan y reconstruyan el templo. Y entonces hace el llamado. Si alguien siente en su corazón, ir, por favor, vaya. Mira lo que dice Estras. Dice que en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso en el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Se da cuenta, Dios emite una palabra a través de un profeta, lo importante de decirle, y cuando las cosas vienen de Dios, viene a su cumplimiento. ¿Quién pone en el corazón de un impío que haga la voluntad de Dios? Dios mismo, a través del Espíritu Santo. Dice, le puso en el corazón para que así se cumpliera la palabra del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey declaró lo siguiente. Esto es lo que ordena Ciro rey de Persia. Acuérdense que era Medo-Persa. Quiero que tenga pendiente algo. El imperio persa era más fuerte y más, digamos, más influyente que el Medo. Eso lo vamos a entender un poquito más adelante, porque luego cuando hablemos del imperio romano, vamos a hablar del anticristo y por qué estos sueños son tan actuales hasta el día de hoy, que incluye también hasta el nuevo orden mundial y muchas otras cosas. Pero vamos por paro. Entonces, tenga presente que Persa, Ciro era Persa, ¿verdad? Cierto, Ciro rey de Persia, da la orden, ¿verdad? Y dice, tanto oralmente como por escrito, declaró lo siguiente, decreto lo siguiente. Esto es lo que ordena Ciro rey de Persia. El Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Mire que era humilde en ese pedacito, ¿no? Y dice, y me ha encargado que le construya el templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel. El Dios que habita en Jerusalén y que Dios lo acompañe. Él no lo hizo porque fuera creyente, porque él era un idólatra. Lo hizo porque Dios le puso el sentido en su corazón. Entonces, este imperio es glorioso, es usado por el Señor como una disciplina para Israel, pero en el momento en que Israel tiene que regresar, da la orden para que lo libere, ¿cierto? No tuvo que hacerlo como en Egipto, con manifestar su señorío con esas plagas y sacarlos por la fuerza, sino que lo hizo de una manera diferente. Entonces, ¿a qué corresponde para que usted mire esta estatua que es actual? Esto que es el tiempo en el que estamos viviendo hoy. Venimos de aquí, pasamos aquí, vamos a llegar aquí. Muy bien, cabeza, oro, del año 605 al 529, Babilonia. Brazos, plata, ¿cierto? Medo persa, del 539 al 331, vientre, ¿cierto? Y muslos, bronce, es el griego, 331 al 168. Y tenga en cuenta lo siguiente, que el imperio griego era un imperio que estuvo en cabeza de Alejandro Magno. Y este imperio fue tan influyente, escuchen, que mucha de la arquitectura griega, la mitología griega, el conocimiento griego, el pensamiento griego, la filosofía griega, influyó a nivel mundial. Otra cosa es que Alejandro Magno fue un expansionista, fue un guerrero. Hasta tuvo en la mira, tuvo en la mira, este, perdón, tuvo en la mira Israel. Llegó hasta Jope, pero Dios no le permitió que conquistara a Israel. Entonces, fíjese que en ese imperio griego, ¿cierto? Que es la parte del vientre, los muslos, como lo veíamos aquí en la imagen. Permíteme un segundito, como lo veíamos aquí en la imagen, ¿cierto? Esta parte del vientre también era un imperio con mucha inmoralidad sexual, ¿verdad? Usted mira las mitologías griegas y todo lo demás y lo que es pura mugrera, perversión. Hasta cuando vimos la vez pasada el pensamiento griego, la filosofía griega, en las clases pasadas, como hasta el día de hoy han influenciado todas esas escuelas de pensamiento. Sigamos. Ese imperio griego, ¿cierto? Estaba la persona más notable, fue Alejandro Magno, en el año 331 a.C. Y esa conquista logró que el idioma griego se convirtiera en una lengua universal, ¿cierto? Reemplazó el arameo. Por eso vemos que en el Nuevo Testamento, inclusive mucho más adelante, hubo cosas que se usaron de griego. Influenció hasta después del Señor Jesucristo, no ya como imperio, pero sí fue tanto lo que impactó que por mucho tiempo permaneció. Bien, ellos hicieron también una expansión con el idioma, con la cultura, ¿cierto? Forzosamente, como esa mentalidad conquistadora, que no le importa lo que usted crea, ellos van tomando espacio y van apropiándose de todo, estableciendo su bandera y poniendo, influenciando en todo, y la cultura, comportamiento, pensamiento y todo lo demás, hicieron el proceso de conquista con algo que se llamaba helenización. No me quiero quedar acá, porque eso es toda una historia también. Entonces, estoy avanzando, haciendo como un recuento de la parte de la clase anterior. Bien, después de que termine este imperio, surge el otro que está hasta nuestros días, y es la cuarta parte de esta estatua, que usted ve aquí dos piernas, ¿cierto? Dos piernas de hierro, el hierro es fuerte, el hierro destruye, el hierro sirve para trabajar, pero al final, o sea, hoy, hoy, hasta antes de la gran tribulación, estamos aquí, en los pies, y es el imperio romano. La historia nos enseña de que ese cuarto imperio que se levantó, ¿cierto? Nos habla, como dice Daniel 2.34, las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto la mitad era de barro, cosido, ¿cierto? Mezclado. Esas dos piernas de hierro representan dos divisiones del imperio romano. La división occidental, en el año 146 a.C., y la división oriental, ¿cierto? Que tiene que ver en el año 330 d.C., una antes de la venida del Señor, otra después de la venida del Señor. Hasta 1400, ¿y sabe qué estamos hablando de 1400? Estamos hablando del imperio de la conquista. Estamos hablando de cómo el imperio era fuerte, fiero, pero en gran parte débil. En la actual comunidad económica europea, les decía, Es toda esa parte de Europa donde usted ve un Portugal con un idioma, con una carta constitucional, con unas costumbres, con una religión diferente a la de España, diferente a la de Francia, diferente a la de Alemania, diferente a la de Polonia. En fin, usted ve una mezcla que eso lo hace débil. ¿De qué le vale a usted reunir 15 personas si todas tienen un idioma distinto, una creencia distinta, una moneda distinta, una constitución distinta? Por eso hace algunos años decidió hacerse una comunidad económica europea para aglutinarlas, para tener esa parte económica, para tener esa parte de fuerza en esa parte del hemisferio, pero aún así sigue siendo débil, porque tiene por parte geográfica, por parte cultural, por parte de gobierno, por parte religiosa, por parte económica, son totalmente diferentes. Muy bien. Vemos también que en los pies al final hay 10 dedos. Y aquí usted dice 10 cuernos, no se preocupe, y ahorita le voy a explicar a qué se refiere esos 10 cuernos que usted no vio, pero ya los va a ver ahorita en otro sueño que tuvo Daniel, y habla acerca de que más adelante, estamos muy cerca a que tome fuerza, inclusive más influyente que las Naciones Unidas, un grupo de 10 gobernantes que están próximos a ser levantados a nivel mundial y que serán utilizados por el gobierno del anticristo. Si ve cómo estamos hablando de antes, de ahorita y de más adelante. Por eso hace referencia a esta parte escatológica y el libro de Daniel es tan importante. Y dice, y lo que viste, los pies y los dedos, hace referencia a los dedos, parte de barro, de alfarero y parte de hierro. Ni siquiera era barro seco, ya firme, barro de alfarero. Un alfarero, ¿qué hace? Coge el barro, lo moldea, o sea, nada. Puro chuquio, puro barro, puro mugre. Dice, será un reino dividido, ¿cierto? Uno más fuerte y una parte más frágil. Muy bien, esta en la imagen, como usted ve, este, el vientre, aquí habla. Fue profetizado por Ezequiel, ¿cierto? Esta parte de los brazos, medio persa, hacía ilusión de la parte de riqueza, expansionismo, alcance, ¿verdad? Los pies, ¿cierto? Es imperio romano que está muy cerquita a volverse a levantar, por eso el papa está cobrando gran protagonismo en este tiempo. La roca que cae del cielo hace referencia a Jesús. Él dice que si alguien tropieza con esa roca, que soy yo, lo hará añicos. Y aquí hace referencia la roca al reino de Dios que será establecido. Recuerde que leíamos que esa roca volvió nada a la estatua y que esa estatua quedaba vuelta añicos. Y que en cambio la roca y la estatua era llevada por el viento. Pero la roca dice que se convirtió en una montaña. La palabra monte me habla de gobiernos. Acuérdese que los montes, los siete montes, que es la economía, la religión, las artes, la educación, el gobierno, ¿cierto? Toda esa parte de los montes, como habla Apocalipsis, hacen referencia al monte de Dios. El monte de Dios. Y Dios compara su reino también con un monte. Y dice, llena toda la tierra. Así que el único que va a hacer eso es el reino de Dios. Es decir que cuando esta piedra que golpea los pies me habla y golpea esto, lo de Roma, golpea lo del anticristo, me habla de la segunda venida del Señor, donde Él establecerá su reino para siempre. ¿Ok? Entonces sigamos. Cuando el Señor venga, ¿qué pasará? Bueno, esa piedra no fue cortada por mano de hombre, sino por mano de Dios. ¿Cierto? Se manifestará el reino de Dios. Dice, de pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Y sabemos que en cuanto al reino de Dios, dice que esa piedra, ¿quién representa? La soberanía de Dios que será establecida. ¿Cierto? Que crecerá para ser un reino eterno, incomovible, porque después de Jesús no habrá ningún otro reino. ¿Cierto? La manifestación de ese reino del Señor. Y dice que en Isaías 9, si alguien me lo puede leer, versículo 7, dice, tendrá su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino. Yo aquí lo tengo. Gracias. Y su reino no tendrá fin. Ok. Ahora vamos con el segundo sueño de Daniel. Daniel tuvo un sueño en el capítulo 2, pero también lo tiene en el 7 y en el 8. Entonces vamos a mirar cómo ese mismo sueño es confirmado con la visión que tiene. Entonces hay veces cosas que Dios muestra en sueños, pero las confirma. Imagínense, ¿cuál es lo importante que tiene que ver con acontecimientos actuales? Que vivió Daniel, pero también futuros, y que tienen que ver con el resto de la historia de la humanidad. Tenía que confirmárselo. Tenía que confirmárselo. Pero venga, este hombrecito, ¿sabe qué tenía? Ayunaba para consagrarse a Dios. Y no solamente el de 21 días hizo el ayuno de 10 días, luego el de 21 días. ¿Qué? Oraba. ¿Cuántas veces al día? Tres. Oraba por la mañana, por la tarde y por la noche. Muy bien. Sigamos. Dice que después, don Daniel tuvo un sueño, una visión, y Daniel 7, ya no vamos del capítulo 2 al 7, y veamos cómo continúa. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuando ves... Pare, 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 pare. ¿Qué significa viento? Significa rúa. Y dice que esos cuatro vientos, hace referencia, muchas veces Dios habla, vende los cuatro vientos, y habla acerca de los vientos de Dios. El viento solano, el viento del norte. Yo di una enseñanza acerca de los vientos de Dios, se lo puede ver en internet hace años. Entonces, esos cuatro vientos me habla del rúa, del espíritu de Dios. Y me dice que viene en diferentes direcciones. ¿Cierto? Un gran mar agitado. La palabra mar, proféticamente me habla también de pueblos, de aguas, de gente. Cuando usted lee Apocalipsis, y dice que una bestia que salió de las aguas del mar, también hace en otra visión, en otra revelación que Dios da, pero esta vez a Juan, en el Nuevo Testamento, también habla de naciones. Entonces, mire lo que dice. Dice que vio esa, tuvo una visión, y en ella veía el gran mar, agitado por los cuatro vientos del cielo. Dice la nueva versión del cielo. ¿Qué más dice? Y esto es lo que escribió. Durante la noche tuvió una visión, y en ella veía un gran mar, agitado por los cuatro vientos del cielo. Del mar, salían cuatro bestias enormes, cada una diferente a la otra. La primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran... Me habla de vientos, me habla de mares, de mar, de las aguas, ¿verdad? Y los vientos vienen del cielo, es decir, hay una guerra espiritual. Y sobre las naciones, que va a provocar algo, ¿cierto? Vemos cómo se levantan, esto, unos animales, ¿verdad? Acuérdense que muchas veces, hay demonios que tienen forma de animales, o potestades que tienen forma de animales. ¿Cuántos de ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando el Señor habla acerca, de los enemigos que se levantan? Habla acerca de... Parecen, Salmo 22, parecen toros de bazán. Como cuando habla que la mujer, el cielo fenice estaba y dijo, no está bien tomar el pan y echárselo a los perros. La Biblia habla de perros como de inconversos, ¿verdad? Y recuerdan cuando Herodes le mandó a decir, no, que no puedo hacer más milagros, ¿qué le dice el Señor? Mira lo que le dice. Vaya y dígale a ese zorro, zorros, que hoy, mañana y pasado mañana, terminaré de hacer la obra, para la cual fue enviado. Entonces, estos animales, cierto, extraños, pero en algunas características familiares, porque algunos se conocen, tienen una simbología, cierto, detrás de esos gobernantes y de esos imperios. Entonces, sigue leyendo. La primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran las de un águila. Mientras yo la observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo, y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras, como si fuera un hombre. Y se le dio un corazón humano. Ok. Entonces, vamos a hacer una, una, una comparación. Esta primera parte de la figura, tiene que ver con, permíteme quitar de aquí la imagen, con las bestias. La parte de la cabeza, se relaciona con este león, con alas de águila, y hace referencia al imperio babilónico, 600, aquí vamos a ver, 605 a 539, y es lo que hoy está como en el área de Irak. Ok. La segunda bestia del imperio persa, acuérdense que era medio persa, es esta parte, la de plata, recuerda, y, y tiene referencia, ese es, es el animal que aparece en la visión, es un oso, con tres costillas, y un lado más levantado que el otro. Acuérdense que el medo, era menos, y el persa, era más fuerte, ¿verdad? Dice que, la tercera bestia, que es el imperio griego, 331 al 146, el griego, ¿cierto? Hablamos de Alejandro Magno, y es esta parte de la bestia, y tiene que ver con un, ¿con un qué? Leopardo. Ajá. Leopardo. Exactamente, que también tenía sus alas, que es la, la Grecia actual, ¿verdad? Y la parte cuarta, cierto, se refiere al imperio romano, de donde tiene que ver, sale lo de la parte del anticristo, pero vemos la división oriental, antes del señor, después la occidental, ¿verdad? Y la influencia, es decir, antes y después hasta nuestros días. En la parte final, siendo el mismo imperio romano, es donde sale una figura bien extraña, que provocaba terror, ¿sí me entiende? Tiene unos cuernos, ya vamos a entrar un poco más en detalle, y ¿cuál era el propósito para que Dios utilizara esas, esas, digamos, imágenes para poderlos identificar, representar, ¿cierto? Dice que, son esos cuatro imperios mundiales, pero que Dios, Dios va a cumplir el propósito de salvación, no a través de ellos, sino que era necesario que sucedieran en la tierra. En todo esto, tiene que estar presente Israel. Israel estuvo en el imperio asirio, que aquí no aparece ninguna imagen, pero estuvo antes de en el imperio asirio, ¿cierto? Exiliado, ¿verdad? Allá, estuvo, fue llevado cautivo a la siria, fue llevado cautivo al Babilonio, ¿cierto? Estuvo presente cuando estuvo el imperio Medo-Persa, ahí tenemos a Esther, ¿cierto? El imperio griego, y como sabemos también, Alejandro Magno fue hasta Israel, pero Dios no permitió que la conquistara, y como el imperio romano, también pasó por Israel. ¿Quiénes fueron los que crucificaron a Jesús? Fue el imperio romano, el imperio romano, ¿sí o no? ¿Quiénes estaban ahí? Herodes, recuerda, ¿verdad? Entonces, cuando nació Jesús, y también, bueno, todo lo que sucedió, Pilatos, ¿de dónde era? Romano, era del imperio romano. Bien, entonces, ¿cómo tienen que ver con la historia de la humanidad? Pero ¿cómo también tiene que ver cómo Dios guarda su pueblo a Israel? Es imposible pensar en salvación sin mirar al pueblo de Israel, porque es que Dios escogió al pueblo de Israel para que fuera su pueblo, para bendecirlo. Tuvo que pasar por momentos muy difíciles, el odio, el antisemitismo, que es ese odio irracional que se levanta contra el pueblo del Señor hasta nuestros días, y que con el tiempo va a aumentar mucho más. ¿Quién está detrás? Pues Satanás. Satanás está detrás, ¿cierto? Para destruir como sea el pueblo de Israel, pero Dios no lo va a permitir. ¿Y de dónde vino la salvación? Humanamente, de un judío como Yeshua, ¿cierto? De la tribu de Judá, descendiente de David, ¿cierto? Y aunque muchos de esos imperios se levantaron para destruir las naciones, ¿cierto? Israel estuvo en muchos de esos imperios como víctima, pero de ahí Dios levantó a nuestro salvador. Entonces, quiero que sigamos. El gran mar, como le decía, habla acerca de las naciones. Yo le voy a pasar luego la diapositiva para que ustedes las vean y puedan más en detalle mirar las citas bíblicas, como lo dice esto en Ezequiel, como lo dice también en Isaías, como lo habla también en Jeremías, los cuatro vientos del cielo, lo que simboliza los poderes espirituales, que se confrontan, el poder de Dios contra los demonios, ¿verdad? Y como agitan las naciones, como se referencia ya en esa parte donde se ven esos animales, que tiene que ver con el Medio Oriente, Europa, África del Norte, y que hasta el día de hoy siguen siendo noticia. Esas cuatro bestias poderosas, ¿cierto? Un imperio antiguo y como la última, tiene que ver con, ya previo al anticristo. Voy a subir la imagen de ustedes para poder que puedan mirar la diapositiva. Entonces, esa primera bestia es esta, la del imperio abrilónico. Vemos que el león, ¿qué vemos en el león? Un león con alas de águila. Acuérdense que el león, como lo dice en Jeremías 4, 7, 49 y 19, ¿verdad? Y capítulo 50 y 17, es como la fuerza entre los animales, el más importante, pudiéramos decirlo. Y águila nos habla acerca del poder en los aires, como el animal más fuerte en los aires y nos habla de un poderío de todo ese imperio, ¿cierto? Nos habla también el león, que es fuerte, majestuoso, pero también el águila, que tiene una agilidad, una agilidad dentro de los animales, una precisión. Dice que las alas fueron arrancadas. Aquí usted ve que esta tiene alas y esas alas que sucedió con ellas fueron literalmente arrancadas. Y eso representa como Nabucodonosor, ¿se acuerda cuando dijo, uy, este imperio, lo que ustedes ven fue porque yo lo hice? Y quedó como un animal, siete años, dice que el rocío le caía encima, perdió su razón, y estuvo como un animal comiendo igual, hasta que recapacitó y reconoció que su imperio había sido dado por el Dios de Israel, ¿cierto? Se arrepintió y Dios lo levantó. Entonces, el hecho de que se levanten las patas traseras, como dice, mire lo que dice, mientras yo observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras como si fuera un hombre y se le dio un corazón humano. Esto quiere decir que ella no podía andar como un salvaje matando al que se le encontrara, que le quedó muy bien la explicación, la disciplina que Dios le dio, a ver, ubíquese, ¿cierto? Y sepa que si usted tiene algo fue porque Dios se lo dio y le dieron corazón más sensibilizado al punto que él reconoce que el Dios de Israel es el verdadero Dios. Entonces, escuchen, sigue a Dillita, la segunda festia, por favor. Dice, la segunda bestia que vi se parecía a un oso, se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía tres costillas. A esta bestia se le dijo, levántate y come carne hasta que te artes. Ok. Ante mis... Ok. Ustedes saben cómo el oso es violento, el oso tiene garras firme, el oso no mide, el oso se mete y si tiene que comerse a alguien no pide permiso. Es decir, un imperio que fue violento, desgarrador, pero pues fue permitido, no mandado, pero permitido, Dios les permite a veces momentos así medio de las naciones para hacer sus juicios porque la gente se porta mal, la gente mata, asesina, roba, busca otros dioses, hace lo malo y pues tiene sus consecuencias. Entonces, ¿qué pasó? Este imperio, el oso, vemos que el oso es feroz, el oso habla que fue, tuvo una fuerza militar, ¿sí o no? El oso es un depredador, por eso decía que coma carne. Se le dio que destruya lo que tengan que destruir. Un lado más porque era Medo y Persa, Persa es más, Medo de este lado y Persa. Estas tres costillas, me dijeron, les había comido la carne. Esas tres costillas habla de tres imperios que conquistó. Conquistó la parte de Libia pero conquistó el imperio babilónico que era el anterior que era poderoso y lo conquistó. También conquistó Egipto, ¿cierto? Entonces, siguiente, léeme la tercera bestia. Tres. Ante mis ojos iba a parecer otra bestia la cual se parecía a un leopardo. Aunque en el lomo tenía cuatro alas como las de un ave, esta bestia tenía cuatro cabezas y recibió autoridad para gobernar. Ok. El leopardo cuando usted mira esas películas de televisión o algo es ágil, es rápido, mira la presa y la toma. El leopardo no le importa subirse por un árbol, coger la presa y subirla a un árbol hasta que se la come. O sea que era el imperio griego era feroz, era ágil, era astuto. ¿Sí me entienden? Era rápido. Por eso también tenía las cuatro alas. Eso le daba una conquista militar rápida hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y al occidente. Esas cuatro cabezas habla de cuatro generales o cuatro subreinos al interior que era Casandro, esos generales eran Casandro, Lísímaco, Celeuco y Ptolomeo. Y escuche algo, tenía dominio, ¿cierto? Tenía dominio. Se levantó para conquistar todo ese territorio y tener una amplia influencia. Vamos con la cuarta. Después de esto, en mis visiones nocturnas, vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro, aplastaba y devoraba a sus víctimas. Para luego, pisotear los restos, tenía diez cuernos y no se parecían nada a las otras bestias. Mientras me fijé. Sigue, sigue, sigue. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir de entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este, fueron arrancados tres de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencia. Exactamente. Entonces, escuché lo siguiente, vamos por partes. Es una, es una bestia no parecida a las que se conocen en la tierra, pero era robusta. Cuando usted, por ejemplo, un rinoceronte o un animal que es robusto, es lento. Es decir, que fue un imperio lento, pero de fuerza. Y mire lo que dice, horrible, tenía una fuerza descomunal, entraba lo que agarraba, devoraba a sus víctimas, es decir, que llegaba a un territorio, a una ciudad y arrasaba con ella. ¿Qué quedó de ahí? Ruina, no vive nadie, todos son escombros, arrasó. ¿Y qué más hacía? Dice, ¿y si no pisoteaba al resto? Los desmenuzaba, es decir, que entraba, pero los dividía, los fragmentaba, de esta manera pudo conquistarlo. Los dientes, me habla de que era fuerte, de que era violento, ¿verdad? También vemos que sus uñas eran de bronce, o sea, tenía las garras para afianzarse, destruía, pero se afianzaba y conservaba algunas características como las, ¿de qué material son las uñas? Es de bronce, es decir, que conservaba características del imperio griego, del imperio anterior, ¿ok? Y dice que hollaba, destruía, desmenuzaba, arruinaba y dividía. Entonces, esta bestia tenía diez cuernos, es como si caminara en fases, porque recuérdase que va a estar hasta los días de hoy y la venida del anticristo, es decir, antes de la gran tribulación. Estará presente para la segunda venida del Señor. Miren lo largo que es. Entonces, fíjense lo siguiente. Dice que este, él fue, él tenía, por ejemplo, conquistó y tuvo reyes, por ejemplo, como los ostrogodos, visigodos, francos, vándaros, suegos, alamanes, anglosajones, erulos, lombardos, burgundios, si a alguien le interesa ese nombre, bien fue. Y tres reinos que fueron eliminados. Erulos, acuérdense que hubo tres cuernos que fueron quitados cuando sale el, el, que vocifera, ¿cierto? Erulos, vándalos y los ostrogodos. Entonces, vemos también que este, este imperio romano ha tenido tanta influencia a nivel mundial que hasta el día de hoy usted ve personajes del imperio romano yendo a levantar una misma, una sola religión, ¿verdad? Imperio romano yendo a levantar este, eh, religión mundial, ¿verdad? Eh, que se va a levantar contra las cosas del señor, pero quiero que usted mire lo siguiente, ¿cierto? Dice que el cuerno pequeño se refiere a un líder que comienza, eh, muy pequeño, pero que tiene una gran influencia, es un gran líder regional, ¿cierto? Y vemos como ese cuerno pequeño se menciona cuatro veces en esa misma visión. Eh, lo importante es que no puede ser, no es ignorado, ese cuerno pequeño puede hacer también referencia a la bestia del apocalipsis y el hombre de pecado, del cual habla Pablo en segunda de tesalonicenses, en segunda de tesalonicenses, eh, dos, tres, ¿cierto? Ese cuerno pequeño, eh, es el príncipe de iniquidad, del cual habla también la palabra en Mateo veinticuatro, quince, en, eh, y encontramos también que ahí mismo en Daniel lo describe, es arrogante, encontramos en la, en la historia cómo se levantaron gobernantes altivos, blasfemos, contra Dios, como Hitler, era un cuerno pequeño, era un cuerno pequeño, era un líder mundial, ¿cierto? Que se convirtió en un cuerno contra, contra el pueblo del señor y de hacer un daño, un genocidio a nivel mundial. Esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial que gobernará la tierra, será diferente a todas las demás, devorará al mundo entero, pisoteando y aplastando todo lo que encuentre a su paso. Sus diez cuernos son diez reyes que gobernarán ese imperio, luego surgirá otro rey. En sus diez, eh, cuernos, eh, me habla acerca de, de esas diez naciones, esos diez hombres de gobierno, una confederación de diez naciones estarán muy próximas a formarse y estarán conformadas, si me entiende, por diez reyes, posiblemente islámicos. Ellos tienen dentro de sus libros sagrados, como el Corán, que tienen que destruir a Israel. Como escuchamos anoche en la conferencia de Steve, ellos piensan que de esa manera el señor no vendrá, podrán ellos hacer lo que les dé la gana, porque cuando Dios venga, que va a ser juzgar a las naciones. Entonces, esos diez reyes, cierto, que se van a unir, posiblemente sean del, del Islam, el Islam radical. Ellos consideran que todos, los que no se parezcan a su Dios, no sean como su Dios, como Allah, no merecen vivir. Por eso son duros hasta con su propio pueblo islamista. Por eso, usted ve un jamás terrorista azotando a la población de Gaza. Esa confederación de esas diez naciones van a estar ubicadas en territorios como el antiguo Imperio Romano, estará también en lo que es la Comunidad Económica Europea actual, y esa confederación está compuesta también aún por gente que vive en la antigua Unión Soviética. Conocemos un Putin que hace parte de los gobiernos del último tiempo. Ezequiel 38, del 5 al 6. Con ellos están Persia, Etiopía y Futur, todos ellos armados con escudos y yelmos. Gomer también está allí, con todas sus tropas y también Beto Gamar. Gomer se refiere a la Turquía actual. ¿Usted se acuerda que si usted va... Ah, tú estuviste en Turquía, ella. Tú estuviste en la ruina de las iglesias del Apocalipsis, ¿te acuerdas? Sí, señora, yo estuve en Éfeso. Turquía es clave en los últimos tiempos y que se levantará, va a ser una de las que va a promover el levantamiento contra Israel. Y mire que Ezequiel profetizó, cierto, que el anticristo engañaríamos. A muchas naciones... frente a los otros diez y someterá a tres de ellos. Desafiará al Altísimo y oprimirá al Pueblo Santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. O sea, la gran tribulación. Sin embargo, después el tribunal dictará sentencia, se le quitará todo su poder y quedará totalmente destruido. Entonces, se dará al Pueblo Santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. Aquí termina la visión. Yo, Daniel, estaba espantado por mis pensamientos. Vamos a mirar la otra visión que tuvo Daniel que confirma no todas las partes de la estatua, sino solamente algunas. Ya miramos capítulo 2, la imagen. Ya miramos capítulo 7, las cuatro tierras, cuatro animales. Y ahorita vamos a mirar el capítulo 8. Esos tres están correlacionados. Sí, señora. Mire, en el tercer año del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve otra visión. En ella me veía en la ciudadela de Susa, en la provincia de Elam, junto al río Uyay. Me fijé y vi ante mí un carnero con dos cuernos. Estaba junto al río y tenía cuernos largos. uno de ellos era más largo y se veía salido después. Me quedé observando cómo el carnero atacaba hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía hacerle frente, ni había tampoco quien pudiera liberarse de su poder. El carnero hacía lo que quería y cada vez cobraba más fuerza. Mientras reflexionaba yo al respecto, de pronto surgió del oeste un macho cabrío con un cuerno enorme entre los ojos y cruzó toda la tierra sin tocar ni siquiera el suelo. Se lanzó contra el carnero que yo había visto junto al río y lo ató furiosamente. Yo vi cómo lo golpeó y le rompió los dos cuernos. El carnero no pudo hacerle frente pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo liberar al carnero del poder del macho cabrío. El macho cabrío cobró gran fuerza pero en un momento de su mayor grandeza se le rompió el cuerno más largo y en su lugar brotaron cuatro grandes cuernos que se alzaron contra los cuatro vientos del cielo. De uno de ellos salió otro cuerno pequeño al principio que extendió su poder hacia el sur y hacia el este y también hacia y también hacia el sur y hacia el este y también hacia nuestra hermosa tierra hacia nuestra hermosa tierra ok entonces mire porque es real porque acuérdense que llegaron hasta allí pero Dios no permitió conquistarlo entonces esos dos cuernos son los dos reyes de media y de persa acuérdense que en la visión anterior hace referencia a el oso y en la anterior a la parte del pecho ¿verdad? y dice más adelante dice que persia obviamente era más fuerte que media por eso el macho cabrío cobró gran fuerza pero en el momento de su mayor grandeza se le rompió el cuerno más largo ¿cierto? el rey de Grecia en este momento vemos que Alejandro Magno murió muy joven por eso es que se partió ese cuerno y Alejandro Magno alcanzó a llegar hasta Israel ¿te acuerdas cuando estuvimos en Jope de Yita ahí que nos tomamos unas fotos en las gradas antes de bajar a donde estaba la casa del ¿te acuerdas? sí señora de Simón de hecho hay una estatua de él ahí ¿cierto? como un muñeco para recordar eso pero Dios no permitió que conquistara Israel dice que luego esos cuatro cuernos que se dividen en cuatro reyes pues no fueron tan fuertes ¿cierto? y que fueron los que brotaron en su lugar una cosa que tenía el cuerno que creció fue una rebelión ¿cierto? hacia lo que le parecía se levantó contra el señor también y vemos como literalmente fue cortado entonces aquí yo quiero que usted vea lo siguiente viendo el capítulo 2 capítulo 7 y capítulo 8 por eso quise hacer un resumen de la primera parte y continuar con lo que seguía para que usted vea Babilonia cabeza de oro y león pero en esta última visión no lo ve es decir él entendió que era Babilonia medio persa brazos pecho ¿cierto? los pechos y los brazos de plata el oso pero como lo confirma con el carnero con la agilidad con el cuerno largo como golpea como rompe al otro porque era más fuerte el persa que el negro el greco ¿cierto? el vientre el muslo y como el leopardo de las alas pero el macho cabrío con el cuerno notable el largo el de alto alcance ¿cierto? que parecía que no tocaba el piso o sea era ágil rápido por eso en el anterior se veía el leopardo con alas y aquí dice macho cabrío a gran velocidad que no parecía que no tocara el piso y el romano se ve en la figura de las piernas de hierro ¿cierto? y los pies y también se ve con la bestia indescriptible pero ya en esta parte ya el señor no se lo confirma más ya lo visto él lo entiende muy bien entonces yo quiero que descansemos un minuto porque entro ahorita a darle la otra parte que son las 70 semanas de Daniel un tema súper interesante muy corto y luego entramos con la dispensación son cortitos para terminar el resto de la siguiente hora y vamos a terminar puntuales así que vamos voy a parar acá la grabación y si quiere descanse y ¡Gracias!